No tengo buenas noticias. No me hagas esto, Patricia. Está que es feliz. Pero yo no pongo la regla, Raúl. Pero, de verdad, ¿sabes que me tiene solamente a mí? Dame una semana, una semana más, por favor. Siento mucho, ¿verdad? ¿Don Francisco? ¿Qué hace? No, de verdad, un par de días. No, no, no. Escúchame, papá. Tenemos que irnos a Eurodisney. Recuerde que tenemos que ir a Eurodisney. Sí, papá, vamos a ir a Eurodisney. No digas así como si estuviera hablando con un loco. Prométalo. Te lo prometo. Vamos a ir a Eurodisney. Pero antes tenemos que ir a otro sitio. Es un sitio... es bonito. Vas a estar bastante mejor. ¡Hija! ¡Hija! ¿Eres tú? No, 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 no tenía pensado. ¿Esto quiere decir que... que soy yo? Sí, 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 no, 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 no se preocupe. Cinco minutos estoy ahí. Sí, vale, hasta luego, sí. Papá, vamos a ir a Eurodisney. De verdad. Te creo, hijo. Te creo. Hasta luego, papá. Los de arriba llaman hoy a asuntos sociales. Dame una semana, de verdad, pues lo bajo todo en una semana. Es lo único que necesito, vale, por favor. ¿Bajas? No, no, no. L Brooklyn, de verdad, te que puedo hacer. Fue usted que rolls abajo está kop Punkt. Dejo de aquí, ¿para romper en la noche? Veo tres cosas yicos… Ya lo primero. Y la chapa y en dos. Arriba. Desde entonces, gente que cortesa en dos Gracias.